Es historia de esta ciudad y realmente creo que cada vez que se sienta en un plató siempre pienso en lo mismo. Va a contar lo que él quiera y lo que no quiera no. Gabón, Ivón Aresó. Que la aprecio es mutuo porque yo también te quiero muchísimo. Bienvenido, querido Ivón. ¿Cómo estás? Pues venir aquí al plató este contigo me trae... No viejos recuerdos, pues son relativamente recientes, ¿no? Pero buenos recuerdos, buenos recuerdos. Buenos recuerdos. También momentos de sufrimiento, ¿eh? Contigo hay que estar, como he dicho antes, en Prevengan. Eres un muy buen comunicador, pero contus, que se suele decir. Bueno, primera pregunta, ¿cómo estás? Ahora, febrero del 2016, Ivón, ¿cómo estás? En lo que no estoy es agobiado. Antes estaba agobiado, evidentemente. Estoy tranquilo, sin tiempo libre, digamoslo así. Bueno, con poco tiempo libre. Me gustaría tener como más tiempo libre. Yo suelo decir que todavía no paseo, y eso que es bueno, ¿eh? Andar un poco, hay que hacer ejercicio, pero el que no paseo no quiere decir que no esté en la calle. Pero normalmente cuando estoy en la calle es que voy a algún sitio todavía. O sea, pues me voy a tal... Pero ese concepto de, bueno, voy a dar una vuelta y a pasear tranquilamente, no sé, llegará el momento, pero todavía no he tenido ocasión. O sea, que de jubiladete no ejerces mucho. Sí, sí, de jubilado y de pensionista ya, vivo de la pensión, o sea que... Bueno, lo que pasa es que... ¿Te ha quedado buena pensión? Ahora, dián a las señoras, ¿ya le habrá quedado ahí, Ivón, una buena pensión? Unos dos mil euros, lo concioso ha sido. Dos mil euros. Bueno, una pensión buena para ver, ¿no? Muy buena, muy buena. Oye, dos mil euros exquisitos, pero bueno, ahí anda. Está bien, ¿no? Para tus cosas, tus gastos, tu día a día. Suficiente, pues yo además soy una persona poco gastadora, no soy nada derrochador, ni tengo necesidades, yo soy una persona, no sé, no me salía ahora el adjetivo, pero digamos de poco gasto, no... Bueno, austero. Austera es la palabra, austera es la palabra que no me salía, sí. Y entre otras cosas, porque no disfruto tampoco con cosas, hay gente que para disfrutar y para vivir bien tiene que tener caprichos, viajes, no sé qué. Bueno, viajes todavía me invitan a dar alguna charleta por ahí, pero bien. Efectivamente, ¿no? Yo me vinculé al ayuntamiento en el 88, empezando a redactar el plan general. Luego hubo un, con Daño Veitia, que era una transición de un tiempo ahí. Eso es, seis meses o así, Daño Veitia estuvo de alcalde seis meses. Seis meses. Que es cuando dimitió Gorordo. Efectivamente, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál fue, un problema con la Alhóndiga, me parece, o que no le garantizaban que iba a ser el siguiente alcalde en el partido. Yo creo que fue que no le garantizaban y entonces él se fue y estuvo, digamos, hasta, se fue seis meses antes de que terminase el mandato. Claro, ese bilbao de Gorordo, también un bilbao muy especial. Bueno, Gorordo era un personaje también muy particular. Es un poco la última fase de la crisis, de la crisis profundísima que tuvimos. Realmente la transformación empieza con Yosu, pero a Gorordo le tocó un poco vivir esos últimos años donde se empezó a cerrar los altos hornos. Euskalduna, el Puente de Eusto tenía todos aquellos conflictos de las barricadas, etc. Y con Gorordo es cuando a mí, en la alcaldía de Gorordo, y Gorordo es quien me encarga empezar a redactar el nuevo plan general, que claro, luego se empieza a materializar cuando él ya se ha ido de alcalde. Pero con Gorordo lo que se pone en marcha es la oficina de planificación para salir de esa situación. Bueno, es evidente que son momentos en la vida de una persona ya inolvidables. Sí, esos están grabados en el fondo del alma. Se suele decir del corazón, pero yo creo que del alma no. Seguro que esto no lo has visto desde que pasó. Pues no, igual algún vídeo de esos lo tengo grabado y alguno de ellos sí que he visto, pero los tres no. Bueno, ¿lo ves y qué piensas? Bueno, pues que nunca sabes que la vida te va a dar esas sorpresas. O sea, yo siempre he pensado que mi vinculación con Bilbao y eso va a estar más relacionada con el urbanismo, con el cambio de la ciudad. O sea, vivir momentos de emoción personal, como puede ser el fallecimiento de una persona con la que has colaborado, que has sido su amigo. Sustituirla, llegar a tener el honor de ser alcalde de Bilbao, que no añoro, no lo he pretendido, pero para mí fue un honor de verdad. Haber sido alcalde año y medio como final de toda una trayectoria de tu vida política, algo que nunca esperabas, te deja un fondo, una cosita aquí en el estómago, digamos, de momentos buenos, de momentos dolorosos, de momentos de emoción, de emoción positiva, de emoción triste. En poco tiempo viviste parte de la historia de la ciudad. Has dicho que no añoras ser alcalde. No, no añoro la política. Yo creo que ahora vivo mucho más feliz. Mira, cada uno tiene que ser consciente de que la vida es corta y tienes que disfrutar. Un día en tu vida, Ivonne, sin ser alcalde. Un día sin compromisos, un día sin nada que hacer, un día que dices, hoy tengo libre, no sé si lo tienes todavía, del todo. Y decides, no tienes que madrugar, tienes un día para ti solo, te levantas por la mañana. Espero que no a las seis de la mañana, como te levantabas antes, ¿no? Pues fíjate, he tenido hace doce días una especie de bronquitis y eso me está haciendo que me dé verdadera pereza levantarme de la cama. Bueno, esto es nuevo en ti, ¿eh? Estoy levantando a las nueve y nueve y pico de la mañana. Pero ese biorritmo, porque yo decía, no es que madrugo porque trabajo y voy al ayuntamiento temprano y tal, era mi biorritmo. Hasta hace poco, no te voy a decir, durante bastante tiempo seguía a las seis de la mañana, que era la hora a la que me había acostumbrado. Durante años, eso es claro. Pero a las siete normalmente sí. ¿Y qué es lo que haces? Pues lo primero a veces es encender el ordenador, mirar si tienes algún correo electrónico, ponerte un poco al día. Después igual tienes alguna gestión o alguna cosa que te han pedido. Estoy de tertuliano en dos tertulias radiofónicas. Ah, bueno. De tertuliano no municipal, ¿eh? Ni temas municipales, ni temas de política. Persona humana que habla de las cosas. Sí, 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 de charlista, ¿no? Muy bien. De charlista. Estoy una de graffiti con Radio Euskadi, que es por las tardes, y otra por las mañanas que he empezado ahora con Azul Tejerina en la SER. Te hemos puesto tres momentos que son para ti, para toda la vida, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que te ve y que a lo mejor no te ve por la calle y que a lo mejor no va a coincidir contigo? Pues yo a los milones le diría que son gente maravillosa. Es que a mí así me lo han demostrado. Igual, en otras circunstancias, no lo diría. No soy ya político, no soy alcalde, no tengo obligación de decirlo, no tengo que conseguir un voto, no tengo que dorar la píldora a nadie. Pero, chico, Bilbao, y no sois gente maravillosa y majísima, de verdad. Sin tener ninguna necesidad de tener que pedir nada a cambio, lo digo porque me sale del alma. Pues eso es lo mejor que te puede pasar, que lo que te sale del alma, esa parte que no se ve pero que tanto nos afecta, te siga llevando hacia adelante. Espero que, te lo dije en su momento y es verdad que lo siento de corazón, yo espero contar siempre con tu amistad y con tu cariño. Hombre, eso no lo vamos a perder nunca. Nunca en la vida lo hacemos, además lo mantenemos los dos, porque tú sabes que para mí eres muy importante, has sido muy importante. Yo no olvido nunca, nunca olvido. Ni para bien ni para mal. Bueno, mira, ya cada vez más para mal, cada vez más, porque para qué, sabes, esto de que, total, que, que. Sí, hay gente a veces que suele ser mala, hace comentarios, el chico, bueno, peligroso al amar. Tenemos tanto bueno que recordar, hemos sido tan privilegiados en vivir tantas cosas maravillosas. Y la mente es muy selectiva, es selectiva para lo bueno además. Y al final creo que eso va con nosotros y eso es nuestro, no nos lo va a quitar nadie y la gente a la que se lo podamos contar, se lo contamos, pero es que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Nosotros sabemos lo que hay, lo que ha habido siempre. Te agradezco mucho el nombre de esta casa también, que ha sido siempre generoso con nosotros, cercano. Es nuestra tele, la tele de la local. Pero nunca has dicho que no, hemos vivido muchas cosas juntos y ya estamos siempre a la altura, no de alcalde, sino de persona, de señor, de un señor educado y absolutamente, y lo digo de verdad, absolutamente entregado a lo que aquí a veces hemos necesitado. Y eso es para toda la vida. Por eso te digo siempre que el día que tengas algo que contar, me lo contes primero a mí. Te mandaré un WhatsApp, ya sé que tienes. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya lo comentamos tú y yo una vez esto. Hay por ahí mucha loba buscando herencias y cosas, no te dejes nada, no firmes nada. No digas que sí a nada que no te convenza. Cuidadito con lo que llevas a casa, y muy importante y fundamental. Si tienes dudas, me llamas. Pues siempre tendré tu consejo, digamos, como algo importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!